Que atraviesan nuestras pobres almas Estoy construyendo nuestro verdadero hogar He mojado mis pies en tus aguas He nacido gracias al amor Por incauto que fui tantas veces Hoy no veo la luz Por eso confío que tú eres la llama Que Dios ha puesto en mi camino Para restablecer la paz Y ser felices Na 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 Que atraviesan nuestras pobres almas Estoy construyendo nuestro verdadero hogar He mojado mis pies en tus aguas He nacido gracias al amor Por incauto que fui tantas veces Hoy veo la luz Por eso confío que tú eres la llama Que Dios ha puesto en mi camino Para restablecer la paz Y ser felices Na 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 na